Las actividades de Semana Santa dan inicio con los Talsilguines. Talsilguín quiere decir hombre endiablado, son un aproximado de 20 personas que participan en este evento. Entre latigazos y gritos de dolor, una multitud de personas disfrutan de esta tradición. Algunos de ellos hasta nos mostraron los moretones que estos hombres endiablados le dejaron, pero asegura que lo mejor de esta tradición es recibir los golpes. Como pueden ver, llevo un buen recuerdo de este evento, voy todo reventado, pero ahí vamos felices de haber disfrutado esta bonita fiesta. Es algo que se vive como una costumbre, una tradición, en donde son temas prácticamente sacados de lo que es la Santa Escritura. Luego se da la ceremonia final, que consiste en que todos los Talsilguines llegan hasta la calle frente a la iglesia, cayendo uno por uno humillados, luego de enfrentarse con Jesús de Nazareno. Es grato representar el bien y hacerle saber a los niños de mi pueblo y del mundo entero de que el bien va a triunfar sobre el mal. Quien al final sonando la campana pasa por encima de ellos, derrotando el mal. Con imágenes de Milton Salazar, este es un informe especial de Teleoccidente Canal 23. Para Telenoticias 21, yo mira Chacón.